Así es Nicaragua, así es mi país, la tierra mica donde yo nací. Así es Nicaragua, así es mi país, la tierra mica donde yo nací. Así es Nicaragua, así es mi país, la tierra mica donde yo nací. Así es Nicaragua, así es mi país, la tierra mica donde yo nací. Así es Nicaragua, así es mi país, la tierra mica donde yo nací. Así es Nicaragua, así es mi país, la tierra mica donde yo nací. Así es Nicaragua, así es mi país, la tierra mica donde yo nací. Así es Nicaragua, así es mi país, la tierra mica donde yo nací. ¡Nicaragua! con luz de luceos al amanecer, rinconcito de los pescadores, barrio escondido, pedacito de tierra olvidado de mi cavidad. Cuántas noches tuve la fortuna de haberme dormido, con la cálida brisa del claro, lago de cristal. Barrio de pescadores, guido de amores, paisajito pintado en el sol no te da, y en tu rincón de mi cavidad, casitas asomadas a la barra, y en las barras blancas, que al morirse la tarde sonroja el sol, con su arbol, barriguita que se aleja de la ribera, como dilemas, blancas, veras, tendidas, diciendo adiós, con su luz, dejando una promesa a la que esperar. Allá en la costa hay fruto de su labur, cuando asoma la luna las aguas, tranquilas paredes, una inmensa lágrima de plata, todo fulgor, que se quiebra en pedazos gruñidos, cuando estremece. Con las redes que tiene callado el viejo pescador, en la costa miles de diamantes frían en la barra, en el muelle se rompen las olas con suave rumor, mientras baja perdida en la noche como un alma en pena, la canción del revero diciendo sujeta de amor. Barrio de pescador, lleno de amores, yo te doy mi corazón. Barrio de pescador, lleno de amores, yo te doy mi corazón. Barrio de pescador, lleno de amores, yo te doy mi corazón.